¿Qué tal? ¿Cómo va? Alicia y Silvia de Radio Hermes y al resto del equipo saludando, Nora Ruiz desde Villa Gesell. Bueno, aquí haciendo difusión sustentable, que es la tarea que realizamos desde el año 2009. Hoy vengo de look con una remerita que tiene la cara de Mafalda y me la compré en una feria en Pares. Pares es una billetera virtual, una moneda social que está prosperando muy bien en Argentina gracias a un grupo de personas que en el 2017, bueno, se juntaron para generar esta herramienta que nos permite tener un buen vivir. Generar un dinero alternativo, una moneda, pero no de ahorro, sino una moneda de circulación permanente que lo que hace es permitirnos acceder a lo que necesitamos, sea una comida, un saber, un servicio, etc. Bien, es un comentario, así que hago quizás en otro momento me explaye más con respecto a este tema. Pueden buscar igual y googlear moneda par y van a encontrar información en la red. Pero quería referenciar la fecha de la independencia, del 9 de julio. El día 8 a la noche, por un trabajo que estaba realizando, iba a tener que recibir el día 9 y se iba a pasar el himno. Entonces, bueno, dije, tengo que preparar algo y me fui allí y googleé. Independencia Argentina, 9 de julio. Y entonces me pongo a leer, recordándome, ¿no?, para refrescar lo que había pasado allí. Entonces veo que en el Congreso de Tucumán se habían juntado 33 de los 34 convocados para determinar la libertad y la soberanía del gobierno español. Bien, cuando se decide, cuando se firma por unanimidad y entonces se declara nuestra independencia, se toman cuatro medidas. Una es darle a San Martín fondos para que continúe con la campaña en el norte, contra fuerzas españolas que aún querían seguir avanzando sobre los territorios. Por otro lado, se limitan provincias, se genera un, este, fuerzas de choque, digamos, y por otro lado se crea una moneda. Entonces dije, guau, qué momento, ¿no? Qué momento. Aquel. Y qué historia la nuestra de los argentinos con la moneda. Por supuesto, cuando yo estaba leyendo eso, estaban aconteciendo todas las cuestiones que ya sabemos en el país, ¿no? Con la economía y el ministro y etcétera, etcétera. Y dije, bueno, esto está en un punto desde el origen. Bien. Y me remití desde esa mirada a cómo caía en el sincronario maya ese cumpleaños, esos 206 años de la declaración de la independencia. Y entonces me sorprendo porque quien llega es el humano 13, humano cósmico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los argentinos venimos durante los últimos 13 años trabajando en ampliar nuestra mirada, iluminarnos, tener un poco más de conciencia con respecto a las cuestiones que nos llevan a los lugares estos, ¿no? Están de repetir siempre las mismas historias. Entonces dije, guau, ¿cuál va a ser la misión para este año? Porque si quien llega es el humano 13, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? ¿Cuál sería la mejor forma de aprovechar esta energía que nos toca? Y entonces ahí veo que ese humano cósmico viene guiado por la energía del guerrero. Y acá el mensaje para nosotros sería superar la beligerancia, ¿no? Que realmente podamos utilizar la energía del guerrero para cuestionarnos en principio qué pasa con nosotros, que siempre repetimos el mismo ciclo una y otra vez. Por otro lado, ese guerrero es el que me va a permitir sostener en este momento sostener la calma, sostener la voluntad, sostener la mirada en que avancemos, sigamos avanzando, no nos quedemos aquí en el no puedo, en el esto es un desastre, etcétera, etcétera. Por otro lado, el humano también viene con la colaboración de la energía de la mano. Eso quiere decir, y fíjense, y el desafío del año es el viento, o sea, la comunicación. Tenemos que llevarnos a un lugar de comunicación asertiva. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, cada vez que estoy con el otro, ante una diferencia, es, bueno, a ver, cuál es el punto de encuentro que tenemos, desde dónde podemos construir, más que ampliar nuestra grieta y nuestra dificultad. El viento, entonces, nos va a estar desafiando, no ser beligerantes, no ir al choque, evitar esta cuestión de la grieta, ¿no? Y del combate, porque ese humano, si se torna guerrero, en forma irreflexiva, no va a llegar a ningún lugar. La mano me colabora. Y eso, en un punto, nos quiere decir, más hacer y menos decir, qué podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Ante esto que está aconteciendo. Y desde nuestra mirada del movimiento, ser consciente, como decimos siempre, es, pongamos semillas, volvamos a conectar con los otros, generemos comunidad, creemos espacios en los que podamos generar alimento, vayamos a labores cooperativas, generemos convergencias de voluntades, practiquemos economías alternativas, ¿sí? Para, bueno, para permitirnos pensarnos y ser en la acción desde otro lugar. Y por debajo nos viene una energía en forma colaborativa, que es la de la luna. Entonces, estemos ahí atentos a estos ciclos que siempre repetimos y no operemos desde el mismo lugar, sino que hagamos un alto y veamos de qué manera podemos renacer a nosotros mismos desde un lugar diferente. Bueno, me quedé con esto, quería compartirlo con nosotras, nosotras, porque es una mirada que nos invita a hacernos cargo en la medida que cada uno de nosotros pueda de esta oportunidad. La crisis siempre es oportunidad. Un abrazo, hasta la próxima.